Con la esperanza en el corazón, envuelto en necesidad Comienza mi ruta, empieza mi prueba, en romería se atire Ese problema quizá tan grande, no hizo madre ofrecer Aún con cansancio, hambre o frío, tu santuario alcanzaré Es muy largo el caminar, solo no estaré Tu mando es mi abrigo, mi fe alimento, contigo nada temeré Madre Santa, Virgen de los Ángeles Hazme compañía cuando la noche me alcance Mi negrita, toma mi cansancio, recibe luego en ofrenda para hacerme ese milagro A ti te ruego mi señora, escucha reina mi petición Bendice a los míos, los que dejé También al romero que va a mi lado, permítenos llegar con bien Virgen de mi alma, seca tú mi llanto Cuando mire al cielo, cuando mire al cielo Y busquenme algún consuelo Madre Santa, Virgen de los Ángeles Hazme compañía cuando la noche me alcance Mi negrita, toma mi cansancio, recibe luego en ofrenda para hacerme ese milagro Madre Santa, Virgen de los Ángeles 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 Madre Santa, Virgen de los Ángeles